¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos en esta segunda clase. En la primera habíamos dado el concepto de distintos autores, habíamos hablado también de la definición de Werner Goldschmidt y siguiendo y haciendo un repaso de esta última definición de Goldschmidt, dijimos que el derecho internacional privado es el conjunto de casos just privatistas con elementos extranjeros y de sus soluciones, por normas inspiradas en los métodos indirecto, analítico y sintético judicial y basadas en las soluciones y sus descripciones en el respeto al elemento extranjero. Son casos porque habíamos dicho que es una controversia entre dos o más personas sobre el reparto de potencia e impotencia que puede ser actual o eventual, incluso judicial o extrajudicial. Y los privatistas porque tiene que pertenecer al derecho privado, o sea, civil o comercial. La razón es que en el derecho privado rige el principio de extraterritorialidad pasiva. ¿Qué significa extraterritorialidad pasiva? Que el juez aplica ante un caso mixto el derecho extranjero. Y también la extraterritorialidad puede ser activa. Esto significa que en un caso mixto aplicamos el derecho propio conforme ocurre con el orden público internacional. Los elementos. Tiene que tener elementos extranjeros porque el caso puede ser absolutamente nacional. Si es absolutamente nacional no pertenece a la esfera del derecho internacional privado porque desde su nacimiento presenta solo elementos nacionales. Está vinculado a un solo país. Pero puede ocurrir que ese caso sea relativamente internacional porque por alguna circunstancia surge que presenta algún elemento extranjero. Por lo tanto, ese caso sí pertenece al derecho internacional privado. Y absolutamente internacional, obviamente, porque desde su nacimiento presenta elementos extranjeros. Los elementos además pueden ser personales, reales y conductistas. Personales significa que está relacionado con las personas. Por ejemplo, el domicilio de las personas, la residencia habitual, la nacionalidad. Los elementos pueden ser además reales. Esto está relacionado con los bienes. Bienes muebles e inmuebles. Lugar de situación. Lugar de registración del bien. Es decir, lexitus, lex reicitae. Y conductistas. Están relacionados con los actos. Por eso algunos autores los denominan relativos a los actos. Esto es lugar de celebración, por ejemplo, del matrimonio. Lugar de cumplimiento o también denominado lugar de ejecución del contrato. Y por último, también podemos destacar lugar de perpetración de un delito. Soluciones. Las soluciones pueden ser territorialistas, extraterritorialistas y no territorializadas. Me remito al video anterior para que analicen todo este tipo de soluciones. Como así también los métodos que dijimos que los métodos pueden ser indirectos. ¿Qué significa cuando el método es indirecto? Que, bueno, este método lo que hace es, frente a una gran cantidad de elementos extranjeros, una vez adoptado el sistema extraterritorialista, se pone en tela de juicio algunos derechos como posiblemente aplicables frente a un caso IUS privatista con elementos extranjeros. Pero puede ocurrir que el caso sea muy complejo, que presente muchos elementos extranjeros, entonces se recurre a los métodos auxiliares. Para ello está el método analítico-analógico, que va dirigido en primer término al legislador y solo derivadamente al juez. El sintético judicial, que va dirigido al juez. Es un método a posteriori para evitar resultados incoherentes frente a la multiplicidad de derechos aplicables a diferentes aspectos de una situación jurídica o las diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso. Este método sintético judicial, lo que busca la armonización, componer, adaptar los distintos derechos. Y por último, tenemos el respeto al elemento extranjero. Y esto, ¿cómo se logra? Con la teoría del uso jurídico. Esto es un breve resumen. Todo lo que estuvimos mencionando acá lo aclaramos muchísimo mejor en la parte 1. Nos estamos viendo la próxima vez. Realmente es un gusto. Hasta la próxima y muchas gracias por estar.